Buenas amigas y amigos de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo que os vamos a grabar nuestro 24 horas de lo que vamos a hacer hoy perdonad por nuestras pintas, pero ahora después nos arreglaremos para ir a ver a Javi a jugar un partido de fútbol sala que juega ahora y después a continuación nos iremos mostrando también nuestro recorrido del día de hoy hoy en el blog va a ser un poquito diferente aquí está Joel, que a Joel ya sí que le he vestido y yo voy ahora mismo a arreglarme pues nos vamos a arreglar para ir a ver a Javi jugar el partido Muy bien, va a ir Álvaro al fútbol, ¿a que sí Álvaro? Sí. Bueno chicos y chicas, pues ya me he arreglado, yo también he arreglado a Álvaro y a Joel y nos vamos a ver el partido de Javi vamos a ver, ahora voy a retransmitir el chándar de los domingos el que me he puesto para ir a ver el partido de Javi porque nunca se sabe si en alguna ocasión quien nos dice que demos unas pataditas a la pelota así es que en chándar, chicas, chicos, os voy enseñando pues así ha sido hoy el chándar de los domingos el que nos hemos puesto hoy aquí ya estamos viendo a Javi en el partido ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Mira a Javi! ¡Mira a Javi! Este chico es bueno, ¿eh? ¡Mira a Javi! ¡Mira a Javi! ¡Mira a Javi! ¡Mira a Javi! bueno pues ya terminó el partido y han perdido pero se merecían haber ganado porque lo han hecho genial ha sido un partido super emocionante y tenían que haberlo ganado pero bueno lo principal es jugar han pasado un ratito muy divertido y aquí os digo os dejo a Javi a ver que os comenta la verdad hemos perdido contra contra un equipo regional pero bueno hemos jugado muy bien han metido en el último minuto y hemos perdido por eso pero bueno y se han merecido ganar porque ha sido un partido super entretenido y ahora después a donde vamos Javi a Bolaño y aparte de Bolaños vamos también a comer al burger con el equipo porque se lo han merecido y vamos a tener un ratito de unión entre todos los compañeros y está Joel aquí sentadito di que vamos de pasea que si Joel vamos a una cosita y ahora después y ahora después vamos al burger sí nos vamos a un bolanio a Bolaños y después a una hamburguesita y un bolanio 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 venga que te pongo el cinturón vale vale pues aquí ya estamos en el burger y a Álvaro se lo pasa genial y aquí estamos comiendo aquí en el burger y por aquí está Jali ¿qué tal te pareció la comida Jali? bien, ahora vamos a hacer el directo ahora vamos a hacer el directo del live y después iríamos a la fiesta de la venidia Álvaro se lo pasa a Pipa aquí jugando venga baja no se quiere bajar no quiere salir Álvaro venga Álvaro vamos vamos tiene que meterse Javi a sacar a Álvaro porque si no Álvaro no sale no quiere salir Álvaro le trolea Álvaro a Javi ya la ha cogido porque si no no somos capaces de salirnos a ver si son capaces de salir por aquí sale Álvaro y por aquí sale Javi pues ya hemos terminado de comer del burger y vamos hacia casa que tenemos ahora el evento de TikTok tenemos ahora mismo el live y vamos a retransmitir en él y ahora después del live os enseñaremos también la fiesta de la vendimia que iremos a verla y a grabarla y una de las niñas de las que canta es amiga de la familia y os mostraremos el cómo canta porque canta fenomenal es preciosa la niña es guapísima y canta como los ángeles ahora os enseñaremos también el cómo lo hace pues aquí está Javi ya retransmitiendo aquí en TikTok en el live y aquí os enseñamos un poquito el cómo lo hace y recordaros que todas las tardes a las 7 de la tarde retransmitimos en el live en TikTok de todas maneras para todos los que nos seguís en TikTok que aquí os dejo el cómo nos llamamos en TikTok ponemos el evento de a qué hora nos vamos a conectar entonces aquí os lo escribimos y si queréis allí suscribiros y darle a la campanita para que os llegue la notificación de a qué hora nos conectamos diariamente bueno amigos Aquí estamos dándole de merendar a Joel. ¿A que sí? Hemos terminado de hacer el directo con Javi. Y Joel ya quería su merienda. Así es que aquí le estamos dando de merendar a Joelito. ¿A que sí, Joel? Y Álvaro también está merendando sus cereales. ¿Eh, Álvaro? Sí. Claro que sí. Está comiendo sus cereales. Su chocopripis. Su chocopripis, como él dice. Y Joel está comiendo su yogur. Y Joel está comiendo su yogur, como dice Álvaro. Así es que ahora también, cuando terminemos la merienda, ya bajaremos a ver la fiesta de la vendimia. Sí, a ir a dedicaros. Y a ver cómo cantan las niñas y los niños y cómo bailan. Claro que sí. Pues terminamos de dar de merendar a Joel. Y ahora volvemos. Y os enseñamos la fiesta de la vendimia. Bueno, pues ya le hemos dado de merendar a Joel. Y nos vamos a ver la fiesta. A acompañarnos. Pues por aquí vamos bajando. Ven, Álvaro, ven. Ven, dile a la gente dónde vamos. A la plaza. Vamos a la fiesta de la vendimia. Ya que hemos vendimia un montón, ahora nos vamos a tomar una caña en la fiesta de la vendimia. O un poquito vino, ¿no? O un poquito vino para probarlo. O un poquito mosto. También, mejor el mosto, que no lleva alcohol. Vamos. Y aparte, decirles a la gente que vean los vídeos del TikTok de la vendimia. Mira. ¡Vamos! Lo mejor dicho. Ay, ay. Vamos a ver si como hace Javier su TikTok, encontramos la uva. El tractor de la vendimia. Y por aquí tenemos el tractor con la uva, que es la uva que van a hacer el mosto en la plaza. Aquí está, llenito, llenito, con la uva. Y el caldero para las gachas y las migas. ¿Te gusta, Álvaro? Anda. Sí. Con la boca llena de los gusanitos. Y aquí tenemos que ya han llegado los borricos. Aquí ya llegan. El borrico. Álvaro que está aquí, a ver si se sube el tractor. Venga, baja, Álvaro. Sí, que no te puedes llevar el tractor. Que no vas a vendimiar. Los borricos, qué bonitos. Caballos. Pero que no hace nada. Pues, chicos, chicas, se nos ha fastidiado la fiesta de la vendimia. Porque Joel se nos ha puesto malito con vómitos. Entonces, ¿qué haces? Estamos aquí, ahora mismo, cogiéndole el jarabe en la farmacia. Y a ver si lo acepta. Si no, pues nos tendremos que marchar al médico nuevamente. Así es que, chicos, chicas, se nos ha fastidiado la fiesta de la vendimia. Aquí tenemos a Joel, que se nos acaba de quedar ahora mismo dormidito. Porque arrancó a vomitar. Según estábamos allí en la plazoleta, esperando a que empezara. Y le hemos llevado al médico. Y nos han dicho eso, que tiene que aceptar primero un jarabe que le han mandado. Durante una hora el motilium. Y luego empezar con suero. Y Álvaro también. Y Álvaro está aquí, que Álvaro dice que también. Entonces, chicos, chicas, se nos ha fastidiado la fiesta de la vendimia. Ahora cogeremos, le daremos el jarabe a Joel en cuantico se despierte. Esperaremos su tiempo. Y esperemos que acepte bien la medicación y se le quite todo. Y así se quedará tranquilito en casa. Si no, pues nos tocará acercarnos nuevamente al hospital, que esperemos que no haga falta. Así es que, muchísimas gracias, chicas, chicos, por seguirnos. Esto ha sido nuestro día de hoy, aunque se nos ha fastidiado con tener Joel los vómitos. Así es que, esperemos que hayáis tenido un día entretenido. Y muchísimas gracias a todos los que nos seguís. Y para los que no estáis suscritos, pues pediros que os suscribáis, nos deis un like y no olvidéis la campanita. Adiós. Adiós.